Si me caso con una americana, ¿cuánto tiempo se lleva y cómo me beneficiaría? Muchísimo, Adrián, si se casa con una ciudadana por amor, no por interés, ella lo puede pedir y pedir la residencia dentro de Estados Unidos bajo la ley de ajuste de estatus. Quiere decir que usted no tiene que ir a Centroamérica a la Embajada de Estados Unidos a pedir un perdón porque ha vivido ilegalmente quizás. Entonces, Adrián, esto es un caso en lugar de ir en curva, va directo a inmigración. La espera era de seis meses para pedir la residencia. Hubo retrasos en el 2019 que ya empezaban a crear más tiempo de espera hasta un año y ahora con el COVID y el cierre de UCI asumo que va a ser más larga la espera. Pero, Adrián, le pueden dar un permiso de trabajo. Así es que si DACA se termina, por cierto, un paréntesis, la corte aún no ha decidido el DACA para los Dreamers. Este lunes no hubo decisión. Esperemos ver si este lunes o los próximos dos del mes de junio ya deciden finalmente el futuro del DACA. Entonces, cuando se acabe el DACA, Adrián, si es que lo cancelan, usted va a poder tener un permiso de trabajo nuevo ahora por su esposa americana. Gracias.